Está en línea la presidenta del bloque de Unidos Patrióticamente, Mariana Cuesta. Mariana, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos. Un año ha pasado ya del anuncio de Montenegro de que iba a haber una línea circular con opción de transbordo, ¿no? Sí, nosotros hicimos un proyecto preguntando a ver qué estaba pasando con ese anuncio que había sido hace un año, que tenía que ver con algo innovador para lo que es el transporte público en Mar del Plata, que tenía que ver con que alinear se pudiese pasar por distintas avenidas, desde Constitución, La Costa, Juan B. Justo, y también con la posibilidad del boleto combinado. La verdad es que de ese anuncio, encima de campaña electoral, digo, ya había terminado la campaña del propintendente, pero estábamos en clima de Balotage, lo cierto es que luego tampoco se dio una explicación de por qué no se había hecho esa prueba piloto que estaba pensada para marzo de este año, y tampoco estamos discutiendo el nuevo pliego, ¿no? Entonces, bueno, un poco en eso de poder pedir explicaciones que también, bueno, necesitamos el nuevo pliego que hoy está prorrogado nuevamente. Ajá. A ver, ¿hay un pliego en circulación o todavía no hay nada? No. El Ejecutivo hasta el año pasado ya presentaba un borrador que había quedado en la Comisión de Movilidad, siempre del PRO, digamos, en la Comisión propia, y luego llegó una nota de los empresarios que dijo que no estaban de acuerdo con este pliego, y luego el Consejo Liderante lo remitió al Ejecutivo para que haga modificaciones, y nunca más volvió. Ajá. Que es verdaderamente extraño, porque el Ejecutivo tiene mayoría en este contexto, en todas las comisiones, y también, por supuesto, en el recinto. Con lo cual, si quisiesen tener un pliego, hoy tendrían las garantías de que el pliego que presenten va a ser el pliego que salga. Así que es extraño que en este tiempo no hayan decidido enviar un pliego del transporte, que hoy tengamos uno prorrogado, y me parece que sí podemos ponernos de acuerdo que no hay una satisfacción de los vecinos de cómo se viaja. La mayoría de la gente se queja de la mala frecuencia, de la suciedad, de la falta de limpieza en los colectivos, de las aplicaciones, digamos, cuando llega que no funciona, de recorridos que hoy quizás son un poco obsoletos, quizás la propuesta que el Ejecutivo planteaba de la línea anular podía plantearnos nuevas formas. Sin embargo, no estamos pudiendo discutir eso, y tampoco discutimos la tarifa, porque vos te acordás, José Luis, que eso es una cuestión delegada al intendente, una facultad delegada al intendente, con lo cual el intendente puede, por decreto, aumentar el boleto colectivo, y tampoco se discute eso. Sí, bueno, eso pasó ya hace un tiempo, y evidentemente también, cuando lo sacás de la discusión política, se termina o se apaga el ruido mediático, que dura apenas unos minutos. Nos merecemos una discusión seria sobre este tema, porque es cierto que hay una gran cantidad de cuestiones que evidentemente es hora de modificar. Eso está claro. El tema de esa aplicación, que es una... Inclusive una vez hubo un problema serio, porque les robaron la base de datos a los que manejan eso. Por ejemplo, un día como hoy, nublado, prácticamente no funciona. No funciona bien esa aplicación. La verdad que habría que hacer algo más actualizado, con algún software más actualizado. Se podría empezar por ahí, porque es muy útil realmente poder tener algo correcto. Sobre todo cuando el clima es tan hostil como ha sido este invierno. No es muy agradable estar en una esquina esperando el micro sin saber cuándo viene. Uno, además de que el tiempo de cada uno, digamos, en sí mismo tiene valor. También para poder saber cuánto viene, para no ser en la parada expuesto a que puede pasar algo en relación a la inseguridad. Sobre todo también pensando en los padres que tus hijos se manejan en transporte público. También es una forma de acompañar o de cuidar desde la distancia, pero mirando la aplicación. Me parece que Mar del Plata es cierto que ni siquiera le quiere caer toda la responsabilidad a este intendente. Es un tema que arrastra a la ciudad y que no entiendo por qué, teniendo garantizado desde el Ejecutivo que los votos del oficialismo en el Consejo van a estar y que eso implica que el pliego salga, no entiendo por qué no lo presentan. Porque hoy, ayer discutimos la licitación del Minera. Ya discutimos un edificio de 35 pistas. Ya discutimos muchas cosas importantes, más allá de las posturas de cada uno, que el Ejecutivo logró sacarlos con los votos que tienen. Entonces no entiendo por qué este tema, que creo que nadie duda de que hay que discutirlo, el Ejecutivo no lo presenta y elige tener una prórroga. Sí, bueno, yo creo que esto puede haber un poco de molicie ahí en tomar... Mirá, ayer yo estuve hablando del tema del estado, del sistema de salud de Mar del Plata, que es un desastre. Y conversé con una vecina que su hermana se fue a hacer una práctica al SEMA. ¿Qué era, chicos? Una... ¿Qué se hizo la señora? Una... Sí, ya sé, pero algo en la espalda. ¿Cómo era la...? Bueno, no importa. Se hizo una práctica, tiene un problema en la espalda. Fue en el mes de febrero. Todavía no le entregaron el informe escrito, febrero. El informe escrito porque dicen que no hay médicos para firmarla porque no hay médicos. Mientras tanto, la Secretaría de Salud juega al pádel todas las mañanas porque se ha vuelto una fanática del pádel, dice yo. Es raro, perdóname, quiero decir esto. Y parece que a nadie le importan nada. No lo entiendo. A veces pasa en el consejo que vienen vecinos a hablar justamente de este tema de salud. Por ejemplo, vinieron vecinos de la zona sur de Mar del Plata, de Capa, de Capa Malal, de esa zona que en un momento tuvieron un centro de salud donde eran los hoteles de Capa Malal, por decir, de Bernabé, ese centro se cerró. Y la Secretaría de Salud le ofrece ir a otro centro de salud que está en zona sur, pero que está a 20 minutos en auto. Yo con esto lo que quiero decir es que a veces desde los escritorios, de las comodidades de algunos, podemos pensar, ah, bueno, está cerca, es toda la zona sur. Pero la emergencia de esos vecinos que tienen que conseguir un auto, que a su vez se ingresan por 20 minutos. Y esto por ahí es una reflexión en el futuro de Compartil. A veces las mayorías legislativas te garantizan muchas cosas. Entre esas te garantizan que todo lo que propone el Ejecutivo salga. Pero a veces también se sobregira esa mayoría y se empiezan a obturar las voces de los vecinos o pueden creer que esos vecinos responden a la oposición. Y ahí me parece que es un error, porque si creyeran que todos los vecinos que vienen a ejercer salud responden al peronismo hubiésemos ganado la elección y nosotros la perdimos. Por ende, digo, lo mismo pasó el otro día en la Comisión de Seguridad con los vecinos de Plaza Rocha. A veces los problemas no terminan de, piensan por ahí que si nos archivan un proyecto o si, no, digo, siquiera en el marco del Consejo como si el problema no existiera. Y medio me parece que pasa lo mismo con el transporte. El intendente saca la discusión del pleo del Consejo para que no se politice. Saca la discusión del boleto colectivo que en el momento que anunció la línea anular el boleto salía a 165 pesos. Ahora el 31 de octubre va a salir 1180. Es decir, que tuvo un aumento muy por arriba de la inflación. Bueno, no sé cuáles fueron las razones para el Ejecutivo dar ese aumento. Pero tampoco lo discutimos. Y probablemente el intendente crea, bueno, es mejor que no lo discutimos porque así la oposición no dice una cosa... Bueno, lo cierto es que la gente viaja mal. Entonces, a veces hay que tener un sano equilibrio entre cuidar que las cosas no se pasen de roja política, digamos, pero también de poderle llevar la solución a los vecinos porque la verdad el vecino probablemente no sepa los vecinos son los concejales, pero va a pagar 1160 pesos los votos que fueron los vecinos a redes y el otro día un colectivo no tenía vidrio o que estaba sucio o que la aplicación no le anda para saber cuándo viene. Entonces, hay que discutir los temas de Mar del Plata porque por no discutirlo no se hace solución. Sí, yo separaría dos cosas. En principio, me parece que hay que ser honesto con el tema tarifario. Las tarifas estaban súper atrasadas. La defensa del valor que se ha acreditado que la hagan los empresarios y el intendente, no me voy a meter en eso. Creo que todo el set de tarifas todos sabemos que estaba muy atrasado. Lo otro creo que coincido contigo, me parece que encerrarse en una cápsula de poder sin prestar atención, para algo están todas las voces, podrán merecer mayor o menor atención, mayor o menor respeto, pero es así. Yo converso siempre con los vecinos de todos los barrios, conversé con la vecina Tabora del sur. En el sur hay una situación que no sé qué va a tener que pasar para que entiendan que hay que incorporar algún otro criterio de funcionamiento del sistema. Pero acá, por ejemplo, me está escribiendo María Cristina, que vive ahí en la zona de Lural 10.000, Lural 11.000, por ahí. Y es lo mismo. Yo tengo amigos queridos míos, vecinos de la salita esa que está ahí en la Zulema. Territorio Apache. Territorio Apache. Y no se le presta atención porque, bueno, porque los sectores de clase media de Mar del Plata rara vez crean que van a necesitar un centro de salud municipal. Y entonces todo pasa por debajo de la mirada general. La verdad que es muy triste todo eso porque también es una falta de orientación de los recursos. Mirá, hasta el año pasado, no tengo la estadística de este nuevo año, pero es que se puede haber incrementado. El 38% de los vecinos no contaba con una obra social, por lo tanto se tendría en los centros de salud. Por eso quiero decir que mucha gente se atiende o no se atiende, y en esto incluyo también al sistema de la provincia, no porque, para que no parezca que creo que algo funciona barba y otro no. Tenemos deficiencia en todos lados, pero bueno, a mí me toca ocupar el rol del consejo liderante. Hay muchos vecinos, hasta el año pasado, entiendo por la situación económica que tuvo que haber ampliado, que el 38%, hay mucha gente que depende del sistema de salud. Y ser eficiente también es usar bien los recursos para toda esa gente. Que paga sus impuestos, que paga todo, y que se merece, no nos puede naturalizar que un vecino de febrero a hoy no haya recibido el informe médico y no pueda tener un tratamiento con la angustia que cualquiera que pasó por una situación de salud sabe que tiene que tener un diagnóstico y luego un tratamiento. Hay cosas que tenemos que pensar en Mar del Plato y ponernos de acuerdo, algunos puntos claves, pero que tenemos que ponernos de acuerdo. Porque si no va a ser una ciudad muy invivible para todos. Bueno, digamos que hay situaciones que en distintos barrios que ya hace muchos años sean invivibles. Tenemos barrios que están tomados por el tema de la droga, y siempre vemos la misma lectura. Detienen a dos o tres que son los que distribuyen. Acá parece que nunca nadie logra descubrir quién es el que trae la droga a Mar del Plata. Es todo un combo que... Bueno, me alegro que tengas esta inquietud, Mariana. Ojalá algún día tengamos la madurez suficiente todos, para que en función de cualquier mayoría que se dé, no sientan que... No sé, que tienen todo el poder como He-Man, porque creo que ya habría que aprender que el poder siempre dura un rato, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho, tu tiempo y tus expresiones. Gracias. Buena jornada. Un saludo, doctor. Chau, chau. Bueno, Mariana Cuesta, Presidenta del Bloque de los Unidos Patrióticamente. Tengo un momento.